Anoche el gatilleo intenso acabó de comenzar, hoy, ¡ay vi variando! Díganme, ok, nada, está el planeta nominado, yo, yo, super juraba que a Maripilis no la iban a meter en esta nominación anoche porque tenía esta cantidad de sentido, yo sé que por estrategia, vamos a hablar de esto, me consta que por estrategia, si Romé lo que quiere es sacar a Patricia, como dijo en el jacuzzi, pues debería entonces salvar a Pablo y no a Maripilis, eso sería esa estrategia, lo que yo haría si yo fuera Romé, pero yo no soy Romé, es salvar a Maripilis. Lo que pasa es que esa estrategia estaba chévere cuando eran cinco, pero al entrar siete, está Geraldine también, y hasta Lesca, no sé cuán fuertes sean, o sea, así que la estrategia de Pablo realmente ya ahí no aplica tanto, además que también tiene el 50% de la salvación, tiene que pelear por la salvación hoy, no sé, el punto es que pase lo que pase, no sabemos si él va a salvar a Maripilis, así que nuestro trabajo es salvarla con nuestros votos, ¿sabes qué? Aunque nosotros estuviéramos al 100% seguro que Romé la va a salvar, yo como quiera no confío 100% en nadie, ah, que Romé no confía 100% en Maripilis, pero yo no confío 100% en él, así que yo confío en nosotros, yo súper confío en nosotros, que by the way, me parece bien gracioso, me parece bien gracioso como todo el mundo ahora sabe que Maripilis regresa por sí sola, ahora todo el mundo nos da el crédito de la vida porque nosotros siempre la salvamos, de momento, somos los caballotes, de momento somos los duros, pero hace días atrás, no, que esto, que lo otro, que nosotros somos unos locos, que como gente en su sano juicio, no votaría por él, míralas, míralas ahí, míralas ahí, y no, estaban en esa, y entonces, nada, la cuestión es que hay que votar por Maripilis hoy a partir de las 7 de la noche, desde ya, empieza a votar por Maripilis, esto, son las 7 de la noche, empiezas a votar por Maripilis, pero como demente, como si la alimentación de sus hijos dependiera de eso, votas por Maripilis, la salvamos, no importa qué, no que salva, la salvamos, no importa qué, no que rompe, la salvamos, no importa qué, pam, que estoy trabajando, la salvamos, no importa qué, no que pam, es que estás bien inter... la salvamos, no importa qué, que yo no voy a... la salvamos, no importa qué, qué, a quién, al huracán, bueno, entonces, hablando de personas que han cambiado de actitud por completo, ¿Cómo tú sabías que yo iba a hablar de ti? Claro que sabías que iba a hablar de ti Porque anoche estaba gatillando Pero a niveles Pero a niveles ¡Guau! ¡Qué gatilleo tan intenso! Tú tenías ayer Tú estabas sufriendo por todas las esquinas El alma en pena Así mismo estabas Vamos a ver un poco de gatilleo Del que pasó anoche Si la salvación se la queda Rome Pues ya sabemos a quién salva ¿No? Así que quedaríamos arriba Fuego Y nosotros tres Si gana fuego Alguno Pues yo creo que cada quien se salva a sí mismo ¿No? Claro Puede haber mucho Juego En la salvación de la pieza Que es Puede haber mucho juego ¿No? O sea, ahí necesitas tú La calculadora En la mente para Si es que sí Gatilleo No, es que sí Maripilli Lo que habíamos dicho Si Rome mantiene la salvación Lo más lógico sería que Salvar a Maripilli Pero Romé Probablemente Para hacer esta estrategia Sabiendo que Maripilli Pues ha bajado tantas veces del Zoom Salvaría a alguien más Para bajar a alguien que quieren También Van a tener Mira Si ellos salvan Si ellos ganan la salvación Van a agarrar los fans de Maripilli Todos los fans de Maripilli Todos los fans de Maripilli Todos los fans de allá Pero sí Pero tú tienes mucho power Pues sí, pero Ya todos juntos O sea, puedes votar por ellos O votar por otros No vas a ser nunca el último Que tenga O sea, el que tenga menos votos Es un riesgo Sí, sí, sí Sí, es un riesgo Claro ¿Qué piensan? Yo creo que sería Una posibilidad Que se venga toda la resistencia Y toda esta gente Pum, para acá ¿Para resistencia? Si tú dijiste que eso no existía Decidamos a calorita que está allá arriba ¿Tú cuántas veces has subido? ¿Una? ¿Una sola vez? ¿Y tú, Gerald? No ¿Ninguna? Maripilli se autosalva Maripilli se salva a sí misma ¿Eh? Que Maripilli se salva a sí misma Eso sin duda Ellos también Yo creo que también Y bueno, pues iría a la vuelta ¿Qué? ¿Quién sabe? Te embarra fondillo Está kaki Tiene un miedito Bueno Cosas pasan Que by the way Yo no sé Yo sé que él tiene súper miedo Él está bastante Bastante asustado Pero La realidad es que él no es el target O sea Él tiene razón De que todos esos fandom Van a Pero todos esos fandom No van a votar Por alguien Para que él se vaya Estoy segura Que hay otros targets Que son Que tienen las demás personas Para que salgan primero De lo que puede salir Lupillo Así que Nada Pero Pero ¿Saben qué? No me entristece verlo así Vamos a ponerlo de esa manera Ah, pero tú Espérate ¿Tú pensabas que el gatilleo Había terminado aquí? No No El gatilleo No terminó aquí El gatilleo Continuó Él se fue a los otros cuartos A gatillar Vamos a ver ¿Quién tiene miedo? ¿Tú? Yo sí tengo miedo Yo Estoy catillando con fuego No, no te lo digo Más que yo Si sepa dónde viene ¿Para dónde? Es que si se juntan Si Romés Se queda con la salvación Y salva a Maripili Se me van a echar encima Todos los equipos ¿Sí? Queda aquí ¿Qué? Hay otros targets Yo pienso No entiendo yo Cómo el coraje es tan grande Ah, no entiendes La tiene que haber así Chavándonos Perdón ¿Será posible que esta sea la doble eliminación? Es posible Yo creo que hasta la otra Porque ya hicimos los cálculos Yo sí Yo sí creo que Yo sí correría riesgo así A mí solo me gusta Que estés tú nominado Porque así tu gente Te salva a ti Y no te Salva a los de tu cuarto La verdad ¿Qué quieres que te diga? Porque lo justo Caes mal, Cristina No, lo justo es Caes mal, Cristina Lo justo es eso Al final Caes mal, pero pelada Caes mal, Cristina Es verdad Tu gente que esté quietecita Salvándote a ti No a todo el cuarto Agua Es que ahí se dispersa Claro, por eso Gracias a Tierra Que te subió Y que nos hizo el favor De que tus fans estén Únicamente Prestándote atención a ti Es lo que yo les decía Si yo gano la salvación Yo me autosalvo Y ya mi fuerza va para ustedes Uy, solo te queda un día Tic-tac, tic-tac, tic-tac Ya no es lo mismo Que con Alana Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Sí, pero te autosalvas O sea, no limpias Te autosalvas Probablemente No sé Es que lo correcto Está nominado Tú no corres peligro Pero Tu deseo De que es una miler A la final Corre peligro De ahí correría peligro No pasa nada Uno tiene unos deseos Le cambian Tiene otros Se evoluciona Mira, Cristina Siempre me has caído mal Ya me empiezas a caer bien Pero ya otra vez mal Porque las veces Que yo hablé contigo De Pues cuando Ya te fuiste sola Y todo Estaba buena la conversación Estaba cool Soy agradable Cuando quiero ¿Eh? Soy agradable Cuando quiero Eres agradable Cuando sabes Que te pueden dominar No Es mi sexta Es mi sexta Es que Llevo seis Tres de agua Y tres de fuego Perfecto Así el público Tiene Donde escoger Y no se va a equivocar Con tanta gente No hay margen de error ¿Tú crees? Claro Mejor darle muchas opciones A darle solo cuatro Y que diga Mierda Y no ha salido nominado Este que me quiero cargar No Le hemos dejado en bandeja A un montón de gente Mejor Tienes razón O sea No veo fallas En la lógica De Cristina Ni tampoco Veo fallas En la lógica De Gatillo Porque Gatillo le dijo La verdad Cristina es cool Cuando sabe Que está en peligro De la única manera Gatillo no llore Te estoy dando La razón La razón Gatillo No es estar lloriqueando Todo el tiempo Y está brutal Porque esas conversaciones De la fogata Hace apenas dos días Dos días Eran bien diferentes Diciendo Que tierra no tenía fuerza Que tierra estaba hecho polvo Que tierra estaba destruido Que no tenía fuerza para nada Que Y hoy Tierra tiene la fuerza Tiene la maña Tiene todo O sea Realmente No sé O alguien estaba mintiendo Originalmente O sea En las primeras conversaciones En las de hace par de días Alguien estaba mintiendo Y estaba hablando Para las gradas Y haciéndose los fuertes Y que se yo Porque sabían Que no Era verdad Lo está Demostrando aquí Entonces El tema de fuego Es muy fuerte Porque Cada vez Que Hay una Una eliminación O una eliminación O lo que sea Ustedes deciden pelear Ahí es que yo O sea En vez de percibirse más fuerte No No Cuando necesitamos Estar más fuerte Y es que Aquí necesitamos Tambalear Porque lo digo El momento estúpido De Pablo De la semana Se volvió La situación De Pablo De la semana De primera intención Yo pensaba una cosa Pero ya después De ver A él mismo Pablo Explicando cosas Que a lo mejor No tenía ni que explicar Cambia mi percepción Vamos a ver Fue el susto Que él decidió Darle a Cristina ¡Ay! 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 ¡Ya Mira, Pablo, si eres tú, te lo prometo. A mí no me hables en tu vida. ¡No, en tu vida! ¡No! Este trauma que me va a quedar, tío, no paso mal con esta mierda. Te vas a dormir a mierda. Aquí no entras. No, no me hace gracia, tío. No me hace gracia. Y la otra también criándose. Y no es a tomar por su... No, es que no me hace gracia. ¡Cris! No, 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 ni Cris, ni Cruz, ni Cruz. Te lo digo. No me hace ni gracia. Tima, no te rías. Voy a hacer que es mal y ya está. Ok. He dicho aquí mil veces el miedo que tengo. Entonces dice, no, se puso guapa, se puso guapa, se enojó. Y yo, ¿quién? Y yo, Cristina. Entonces ahí vamos de chismosos, ¿no? Y entonces, pero como para reírnos, o sea, para... O sea, parte de la broma de... Les fue como en feria. Y así como entramos... Me cago en la madre de todos ustedes. ¿Ustedes? ¿Qué? Y así como entramos... Y Melaza así... ¿Pero por qué nosotros? Sí, Melaza, pero yo, ¿por qué? No, sí fue fuerte, güey. Entonces ya cuando yo empiezo a caer en cuenta, güey... No, yo lo reclamaba. ¿Y ustedes por qué se ríen? No, no, pero luego... No, güey, pues ya cuando empiezo a ver que el incidente ya va encrechendo, güey, y ahí ya no se calma, ahí caigo en cuenta que lo... O sea, debí haber pensado eso tres veces, cabrón. Claro, tú qué... ¿Entiendes? No me imaginé que fuera... No, pero quién sé imaginar que alguien no... Que fuera tan fuerte la cuestión, güey. No lo va a superar, güey. Y veo que dijo, pero Cristina, es... Le dije, cállate, es... No, dije, la madre. No, vuelto a ver a Paty y me dijo, ¿qué hiciste, cabrón? Dije, no, güey, pues... Y, güey, así estaba el ayer. O sea, después de ese momento ni siquiera se han hablado. Le hizo desayunar, le hizo su huevo gourmet, huevo con pan gourmet, y con cafecito y todo, ni gracias le dijo, ni se lo comió. Lo dejó ahí. ¿Ni se lo comió? ¿Y lo dejó ahí? Lo dejó ahí, a la fea. Digo, a ver, yo puedo entender, me da un ataque de no sé qué, ¿sí? Lo puedo entender, discúlpame. Digo, si yo hubiese sabido, pues no lo hago, güey, de verdad. Creo que no sabía. Creo que ese fue el problema. Ok, de primera intención, cuando yo vi esto, yo era exactamente ustedes y yo era exactamente ellos en el cuarto. Yo dije, ya lo Cristina, de verdad, tienes que bajarle, pero no dos, tienes que bajarle, qué sé yo, 35, más o menos. No, esto es una broma, no es para tanto, bla, bla, bla. Será yo, ¿sabes? Pensando, como que diálogo que exagera, que, ¿sabes? Que esta mujer es un drama, esta mujer no se puede molestar tanto por todo. Esto realmente lo sacó de proporción. Será yo. Yo pensaba todo esto hasta que doy para atrás en el 24-7 y entonces me entero que ya él había tratado de asustarla en el baño y ella había sido bien vocal de que no le gustaba que la asustaran porque ella padece de taquicardia y no solamente padece de taquicardia, sino que uno de sus mayores miedos, y lo ha verbalizado varias veces en la casa, es que alguien se meta y le tiene miedo a la oscuridad. Entonces, teniendo todos estos datos, porque nosotros reaccionamos de la manera en que reaccionamos porque no teníamos esa data. Pero, Pablo, tiene todos esos datos. Tenemos la taquicardia, tenemos el miedo a la oscuridad, tenemos el miedo de que alguien le haga algo y se meta en la casa, tenemos el primer intento cuando no solamente ella te había dicho estas tres cosas, te dijo que, por favor, no volvieras a hacer que ella no le cae bien cuando la tratan de asustar. Tú tenías estos cuatro elementos y fuiste a un segundo intento del ataque al corazón. A ver si lo cachaba. Chicos, y les estoy bien honesta. Ustedes saben mi pensar sobre Cristina, pero con el tema de los sustos, yo no reacciono bien. Yo no soy esa persona que tú la vas a asustar y yo me voy a terminar riendo. Puede que me ría, qué sé yo, tres días después. Pero en el momento no me va a dar risa. Voy a enfonarme. El nivel de coraje que da es bien fuerte. Y el nivel de violencia también es real. O sea, ella le dio. Lo que pasa es que... Y ella le dio una patada. Lo que pasa es que estoy bien segura que no le dijeron absolutamente nada de que no, que es violencia, que esto, que lo otro. Porque la realidad es una reacción que uno tiene. O sea, es como... Es algo involuntario la realidad. Y si tú te asustas, tú vas a tratar de defenderte de alguna manera. O sea, eso no es lo mismo que ir y agredir a alguien. O sea, eso no es lo mismo que ir y agredir a alguien. No, no es lo mismo. Así que nada, si alguien tiene algún momento, qué sé yo, Jason, si tú en algún momento quieres asustar a alguien, ya lo hiciste con Ivonne hoy día a Puerto Rico, pues no lo hagas conmigo. No reacciono de la mejor manera. Y nadie, nadie. Es lo mismo que, por ejemplo, la gente que todo es risa y diversión cuando vas y le empiezas a hacer cosquillas a alguien. Yo no soy esa persona. Los ataques de cosquillas van a terminar violentamente. No soy esa persona que le gusta, ni que le asuste, ni que le hagan cosquillas. Así que en este caso puedo entender a Cristina. Y tú dices, bueno, pues está bien. Es un errorcito de Pablo. No pasa nada. Este, después de eso el de seguro se tranquilizó. ¿Cómo se nota que no conoces a Pablo? Pablo, cuando es hora de cagarla, él no se quita. Él no se quita. Él va a toas por el embarre. No solamente molestaste a Cristina a nivel de que se ve tan baleado el cuarto, sino que después que lo nominaron se fue a hablar a la cámara y a decir cosas que yo todavía estoy buscando cómo son convenientes. Se siente una tensión muy grande en el cuarto. También por lo de Patricia en la prueba de líder. Pues que obviamente le preguntaron a Patricia porque ya no podía andar y dijo que si alguien más. Pues obviamente Cristina, bien o mal, estaba capacitada, pero sabíamos que no iba a lograrlo precisamente por el desempeño que ella suele dar. Digo, lo da al 100 y todo, pero se malentendió ahí entre ellas y hubo una mala aceptación de respuesta por parte de Cristina. Claro. Se la pasamos, obvio, pero a ver, lo ideal es que uno dé vuelta la página, que se hable, que se aclaren las cosas en el momento y que sigamos. Porque a ver, somos tres en un cuarto, necesitamos estar todo el tiempo íntegros, equipados. ¿Qué estás haciendo? Confabulando toda la energía posible para poder enfrentar la adversidad que se siente aquí. Más sin embargo, tenemos demasiado fuego en las personalidades en el cuarto fuego. Digo, Cristina lo tiene, Patricia lo tiene, yo lo tengo, pero también hay unas gentes que tenemos el filtro de paciencia y tratamos de entender al otro y pues a veces no se nos da, pero pues es algo que cada cuarto tiene que estar lidiando con ciertas personalidades. Pero pues en este caso, ahorita el fuego está un poquito apagado, estamos los tres nominados. Pues yo les pido los votos por todos nosotros tres, hombre, si quieren seguir viendo fuego. Yo creo que fuego puede dar mucho de qué hablar. Obvio, pues tierra sigue en pie y se nos va uno, pues ya seríamos dos y dos. Entonces, pues nada, ustedes están viendo el juego desde sus casas. Yo sé que Lupillo tiene sus fans y todo, pero yo creo que hay cabida para otras posibilidades también. Y si se pueden llegar a la final 5 y en esos alguien de fuego que esté, sería genial. Si superamos esta, verdaderamente podríamos estar del otro lado, así que yo me voy a tratar de desvivir otra vez por agarrar esa salvación y tratar de salvarme. Digo, obviamente por mi parte no va a faltar, pero sí necesito de sus partes, por favor. Este, vamos a echarle ganas fuego, voy a volver a encender sus llamas y sus flamas, así que por favor. Qué bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a contar bendiciones aquí. Aquí no estamos para criticar, aquí estamos para contar bendiciones. Yo, si de algo me alegro en esta vida, es que Pablo es actor y es modelo o lo que sea. Yo me alegro de que él no es abogado. Eso yo super me alegro. Porque si vamos a contar bendiciones, pues vamos a dar gracias porque Pablo no es abogado. El resumen, el resumen de la petición de Pablo, es una comedia. Pues este cuarto es una porquería, está bien apagado. Honestamente no lo veo con fuerza porque una es una loca que no tiene filtro de perdón ni sabe pasar la página. La otra también se pasa diciendo con incoherencia. Yo soy el único que a veces trato, pero tampoco doy pa' mucho. Déjenme aprovechar y contarles de la cosa que hizo Patricia, que desunió más el grupo, que ustedes no tenían ni idea. Pudo haberse, pudo haber seguido siendo así y ustedes no tener idea y no ver el nivel de desunión que había en el cuarto, pero yo decidí contárselo. Si yo gano la salvación, yo me voy a salvar las otras dos que se... Y si llegamos... Y si llegamos a la final, por lo menos que ya uno, ya el otro, ya el soltó este barco. Ya el soltó este barco, ya el soltó este barco, que pase lo que deja de pasar. Ay, Pablo, de verdad. Ahora mismo, yo no sé qué yo voy a hacer si tú te vas porque de verdad yo necesito tus momentos ya. Llego un momento, yo llegué a un punto en que yo necesito tus momentos estúpidos de la semana. La realidad es que siento mucha felicidad porque de toda la casa que estaban gatillando pero a niveles y el más en pena y sufrimiento y tal. Así estaban toditos. Menos nuestra Maripili y Rome, que ellos estaban pasándola pero brutal en la suite, hablando de lo mismo que yo les estoy diciendo ahorita. De cómo es increíble que hace par de días todo el mundo estaba destruyendo con tierra y ahora todo el mundo quiere hacer tierra. Créeme, pues yo le decía, yo le decía a tu hijo que sí. Yo la voy a cuidar, Jojo. Tú ayúdanos afuera, Jojo. Tú haz lo que de afuera, ya sabes. Me da risa como yo. Cristina les dijo chao a ellos. De verdad. Es que Cristina es, la verdad, Mari, dirá lo que dirá, lo que desea, pero Cristina nunca ha sido leal a nadie aquí. Ha utilizado a muchas personas. Le convenía estar con fuego, estuvo con fuego. Para unirse con fuagua, se hace fuagua. Ven que están sacando todo, se sale. Ella está acostada ahí. Luego de ahí, se va a meter con nosotros. Luego le decimos que no, agarra los de fuego. Luego, y ahora que ya no le comienzan a hacer con los de fuego, los deja. Lo que tú debes decir a Pablo, si de esto me dice, no, Mari no quiere. Por todo lo que ustedes le hicieron a ella. Si quiere, dame bebé. Ah, no, que nunca en la vida nos vamos a... No, Mari, aquí estamos tú y yo solos. Tú y yo solos. Que lo inventen. No, por eso lo hemos dicho tanto. Gente, no se confundan. No, 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 eso. Pero él se acercó para buena onda porque tiene miedito. Ya lo dijimos en la tarde. Tiene miedito. Tiene miedito. Y como tiene miedito, se acerca. Pero ¿saben cuándo se debe haber acercado? Cuando nosotros en algún momento hablamos con él. Y no quiso. No quiso irse contra Mari Pili. No, que Maripili, claro. Ahora, que ya no le conviene. Ahora que esto, ahora sí se hace el amigo. Sí. No, no, no. Hay que ser... Lo dije ayer. Yo aquí solo confío en una sola persona. Yo y yo en ti. Y ya. Yo no confío en nadie. Yo no confío en nadie. En nadie, en nadie, en nadie. Me pueden saludar, yo hablo con él. Te lo pronialesca. Hablo con todo el mundo, pero yo no soy amiga de nadie. Aquí nadie es mi amigo. Y así yo lo voy a decir, no importa. Mira, nadie es mi amigo. Yo hablo cordial con todo el mundo porque hay que aprender a convivir. Y hay que aprender, pues, pasar estas tres semanas chévere. Pero nadie es quien es mi amigo. Mi único amigo es el que está al lado. Es que, gente, ustedes han visto cómo nos han tratado. Sí. La verdad, se han ido encima de nosotros. Sin importarles nada. Sacando a Ari. Sacando a Clovis. No. 100% de acuerdo. Estamos con... 100% de acuerdo. La realidad es que Maripili se nota... Hacho, el cambio es bien duro. Y de Romé también. El cambio de actitud de Romé y Maripili. Después de lo de Jojo. Después de él haber ganado la salvación. Todo realmente es bien chulo. Y antes de terminar con el momento chulo, que así, de la misma, con el mismo ambiente cool. Estoy clara. Ustedes todos me han enviado el video en donde aparentemente Patricia le vuelve a hacer lo mismo a Maripili. Y Félix lo subió. Este... Vi el pedacito que subió Félix. Aparte de los que ustedes me han enviado. Y yo busqué, busqué más allá, a ver si había contexto. Por lo que se ve en el video, aparenta que Patricia le hizo exactamente lo mismo de ir a molestar cuando ella estaba haciendo los ejercicios y la tratadora, la caminadora, lo que sea. No sé el trasfondo, porque cuando busqué, no encontré el trasfondo. Aparenta ser lo mismo, porque Patricia utilizó exactamente las mismas palabras. Ay, las mismas palabras. No me extrañaría que fuera lo mismo, pero no me atrevo a decirles categóricamente que lo fue, porque no encontré el video de trasfondo. No se preocupen, que voy a estar en ese research. Pero ahora sí, vamos con el momento chulo que Maripili estaba vacilándose el tema de lo de la sal y demás. Vamos a verlo. El aceite. Romé. Romé. Te hice ya la carne con mucha sal y mucho aceite. Gracias. ¿Quieres que te eche cuánto aceite? ¿Media taza o...? Dos tazas. Dos tazas. El mismo pueblo de fondo se ríe. Soy verdad. ¿Qué te... Me vacilo yo misma que se boda. Me vacilo yo misma, olvídate, si esto es un vacilón. Esta vida es una, ¿verdad? Claro. Como te dijo Yo-Yo, disfruta, mami. Disfruta, mami, disfruta. Me gusta bien. Me gusta el mundo. Disfruta. Te ven de granja. Yo me voy a estar brutal, claro que sí. Yo necesito ese clip de Me vacilo yo misma que se boda. Es verdad, es muy cool. Está brutal porque yo no sé, o sea, personas tal vez de otros países no saben esto, pero los boricuas saben que lo que voy a decir es verdad. No siempre Puerto Rico fue así con Maripili, no siempre fuimos de la misma manera y este reality nos ayudó a darnos cuenta de que por más o por menos Maripili es cada uno de nosotros de una forma o de otra. Porque el que se atreva a decir que no tiene cosas como Boricua, como las que enseña Maripili ahí que tiene, que esa es ella full, está mintiendo. Está mintiendo, ay, que no, que yo no soy, porque yo soy así, porque eres bote, bote. Todos tenemos un poquito de eso y la realidad es que tenemos que vacilar con todo, con nosotros mismos, porque si no, no queda otro, nos volvemos locos. Así que qué bueno que yo y yo fue a sembrar mucha paz en esos corazoncitos y todo es risa y diversión hasta que te toca perder los dedos votando, perder los dedos votando. Ah, qué sangre, no me importa a votar por Maripili, curitas hay, hay yesos para los dedos, ¿saben? Miren mi dedo, miren esto y yo no lo puedo subir, esto es real, esto es real. Aquí tengo, ¿saben cómo me pasó? Votando por Maripili. Eso fue así, esto es una historia verídica y no la pienso cambiar. Voten por Maripili. Bye.